Hola a todos, hoy me gustaría hablaros de los valores que he llevado siempre por bandera y que me han ayudado a convertirme en la persona que soy. Valores que me han ayudado desde que era niño a crecer, a formarme, a ser mejor persona y a ámbito deportivo y profesional a conseguir todos y cada uno de mis logros. Estos valores como el compañerismo, la lealtad, el honor, el trabajo, el sacrificio son los que han conseguido que me convierta en la persona que soy y por lo que estoy muy orgulloso. Y todos esos valores y muchos más son los que creo que representan a la Guardia Civil. Por eso hoy me gustaría mandaros este mensaje, un abrazo muy fuerte y daros las gracias y la enhorabuena por todo lo que hacéis por y para nosotros y felicitaros por el 175 aniversario de la Cartilla del Guardia Civil. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.